Quizás para muchos el nombre no les suene tan familiar, pero es un volante nacido en el año 99, un joven con mucha proyección, que viene debutando a su corta edad en el equipo Fuerza Amarilla en la pasada temporada en la Serie A. Jean Carlos Montaño es el primer refuerzo que anunciamos en esta tarde, en la que Cervecería Nacional y el Barcelona presentan los primeros nombres que se suman al equipo, a la plantilla y a la temporada 2018. Esperamos por Jean Carlos. Vamos a presentarles a otro futbolista que incorpora el Barcelona para esta temporada 2018. Se llama Steven Zamora, otro volante de contención, él es guayaquileño, 28 años. Declaró en sus primeras expresiones que su mayor sueño era llegar algún día a vestir la camiseta del Barcelona. Ese sueño se ha hecho realidad porque hoy es formalmente jugador del Barcelona Sporting Club. Steven Zamora fue seleccionado Nacional Sub-20. Antes vistió las camisetas del Macará, Independiente y Fuerza Inmediato. Que está con nosotros, Jonathan Betancur. Volante o delantero, no importa, dependerá de Armada donde lo quiera ubicar. 22 años, estuvo en el puerto de Portugal. Regresó al Ecuador pasando por Norteamérica a Sogues, Aucas, Liga de Quito y la Selección Sub-20. La temporada 2017 anotó 6 goles en 33 partidos. Es uno de los jugadores o delanteros que viene a fortalecer el ataque del Barcelona. Tengo el honor de presentar al refuerzo extranjero, una de las caras nuevas que suma el Barcelona en este año. Se llama Víctor Ayala, el paraguayo. Seleccionado por su país, arribó hace pocos minutos a la ciudad de Guayaquil y ya está aquí con nosotros. Volante mixto, lateral por derecha, justamente fue su cumpleaños el 1 de enero. Cumplió 30 años, le dicen el topo. Seleccionado paraguayo, le anotó a Vanguera en las eliminatorias al Mundial. Y pasó por algunos equipos paraguayos, entre ellos Libertad. La asaltó a Lanús Argentino, campeón argentino y luego también de la Sudamérica.